83, el número ganador de la noche de ayer 88-16. Esta tarde nos acompañan las delegadas del sorteo El Sinuano Sheila León de la Gobernación de Córdoba, Paulé Chica Flores. Para garantizar la total transparencia de este sorteo, le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la tarde de hoy. Los resultados de las loterías los puede consultar en www.report.com. En la primera balota, el número 3. Segunda balota, el número 0. Tercera balota, el número 3. En la cuarta balota, el número 0. Repito los números, 3, 0. 3, 0. 30-30 es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número, 30-30. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche, a las 10 y 30, usted tiene una oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de Ciénaga de Oro, Departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano si mucha plata quiere ganar. Feliz tarde. Feliz tarde. ¡Gü MAX! Feliz tarde. Gracias.